hola qué tal amigos en este vídeo les muestro mi carburador de ft 125 puesto en una motoneta 6a yo esta conversión la hice porque mi carburador de motoneta ya no le funcionaba el ahogador y aparte porque pues quería que el carburador que le pusiera quedara un poquito más alto en comparación al que viene original en ella además que no traigo la 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 lodera de atrás y me iba a estar echando todo el agua el carburador toda la tierra yo para hacer esta conversión usé de estos acopladores que van en medio se llaman como se llaman esos coples algo así de carburador copla de carburador de trabajo 150 ft 150 o sea dos ahí arriba y dos y uno abajo más el que viene el empaquito gordo que viene ahí esta pipeta es de una at 110 o la c90 estos empaques son de plástico y hay que desbocinarlos con mucho cuidado para que den aquí abajo porque aquí si dan pero aquí abajo no nos dan con los agujeros entonces que hay que abrir con mucho cuidado los orificios para que den ahí abajo y usan para el acelerador usan un este un cable acelerador suelto lo meten aquí y una funda de de freno de bicicleta se compran dos metros es la medida para la motoneta y importante usar uno de estos aquí arriba en el carburador porque si no la funda se mete yo la primera vez lo puse sin éste y se metió la funda hasta acá en lo que es el alambrito el de la funda y este y pues aquí ya nada más en lo que es la palanca o venden el opresor delgadito que entra muy bien aquí donde aceleras para que la moto les quede bien les pueda aprender más rápido en lo que es la aguja que va aquí adentro en el en el acelerador ponga la en la en la rayita de más este de más abajo o sea que la aguja quede lo más sumergida dentro del carburador normalmente vienen en medio las agujas traen como unas tres o cuatro rayas y vienen en medio entonces hay que poner la la aguja en la en la raya creo que el da a ver si en la de más arriba perdón en la rayita de más arriba pongan la para que la aguja quede lo más sumergida adentro porque si no queda ahogado el motor y van a batallar para prenderlo tomos aquí con la ayuda del logador este la pueden prender más fácil el logador ahí está desactivado ahí está el primer brinco y el último brinco vamos a ver si si prende sin brinco si no usamos un brinco hay que sorprender hay quiere aprender pero necesito acelerar le vamos a ponerle un brinco a ver si con un brinco prende lo mismo con acelerarle y como tengo ocupada vamos a poner los dos brincos vamos a ver si vamos a veringt Gracias por ver el video.